hola 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 bienvenidos bienvenidas a un nuevo video en el canal y sobretodo en este video super diferente 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 que en mi tiktok y en mi instagram se hizo super super viral asi que dije voy a hacer una versión como mas extendida para el canal que espero les guste Ok, y todo es humor Pero en el humor También como que te vas a ir relajando Te lo prometo Así que bueno Así que bueno, si es la primera vez Que estás en mi canal, te invito a que Te suscribas en el botoncito rojo Y actives la campanita Para que no te pierdas los próximos Videitos Asimismo, ahí abajito está el link directo De mis redes sociales Mi Instagram es Así que bueno Espero que te des una vueltita por allá También Y bueno, déjame saber en los comentarios Si les gustó el video Y no olviden Ocupar audífonos para una mejor Mejor, mejor experiencia Ahora sí, con lo que tengo un lugar Comodo Porque esta depilación va a ser Súper diferente Así que vamos a comenzar Hola ¿Qué tal? Sí, estaba acomodando justo todas las cosas Y bueno Quería hacerte unas preguntas Antes de comenzar con tu depilación ¿Sí, corazón? Ok Vale Antes que nada Es la primera vez que te vas a depilar O sea Con otra persona Que no seas tú Sí Ah, bueno Genial Entonces quiero que Dejes de un poquito de lado Los nervios y así Porque es una zona muy delicada ¿Ok? Entonces es que te me mueve O te pones nerviosa Te puedo hacer heridas ¿Vale? Así es Entonces mira Quiero comentarte Que tenemos varios diseños Bueno Eh Desde el brasilero El que es al ras Eh No sé Corazón Estrella Lo que tú quieras ¿Quieres ser brasilero? El brasilero Es como que te dejamos una linecita Así De los vellos Así es Si Muchas mujeres les gusta O sea Depende De lo que tú quieras ¿Tú quieres ser brasilero? Vale Claro Yo Yo te lo hago Bueno Toma asiento Pones una piernita aquí Y otra piernita aquí Por favor Sí Genial Mira Yo voy a comenzar Colocándome unos guantes Para poder Hacer el procedimiento Sí Genial Listo Y cuéntame A dónde te vas O qué vas a hacer Que te estás haciendo Esta depilación Ay Te va a tener a ver Con tu novio Pinchina Bueno Sí Solamente Para eso Vienen las mujeres Tienen algo Muy importante Que hacer Ya sabes Pero bueno Yo pues Solamente Trabajo Ya sabes Para mí Esto es súper normal Te lo juro Bueno Ya con los Guantecitos Listos Voy a comenzar Aplicando un poco De agua En la zona A ver Eso Está un poco Friesita Sí Súper importante Perfecto Perfecto Excelente Y antes de Todo Voy a exfoliar La zona Es un paso Muy importante Que muchas mujeres No sabemos Pero es importante Exfoliar ¿Vale? Ok Vamos a exfoliar Primero Con este Producto Que es Excelente Sí A ver Te voy a ir aplicando Sí Genial En tu puchadena Otro poquito Es que así Cuando te pase La maquinita No te va a doler No te va a hacer tanto Ya hasta Como más Los borditos Se van a abrir Y está todo Me sentimiento Excelente Excelente Ahora aplicamos Agüita Voy a pasar Hacer Más 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 Ahora sí Voy a limpiar Y quería mostrar También Aquí tengo Ya la maquinita Está totalmente Nueva Como puedes ver Solo para ti Ok Ahora sí Limpiamos Y luego pasamos A aplicar El jaboncito Así es A ver Vale Vamos a limpiar Con esa toallita Húmeda A ver Eso Perfecto Vamos a quitar Todo Lo de la exfoliación Vale Genial Voy a aplicarte El jaboncito Ya para ir pasando A hacer El diseño Sí Aunque Veo que los tres Son un poquito Largos Entonces voy a tener Que cortar Primero un poco El largo Para el momento De pasar la máquina No te duela Sí Si no Te va a salir Como sangrecita Y no queremos eso Ok Listo Bueno Entonces Como te decía Voy a cortarte Primero un poquito Los pelos ¿Vale? Con estas Tijeritas Que los tres Tijeritas Son muy largos Corazón Pero Es normal Es parte De nosotros O sea De las mujeres Es algo súper natural No pasa nada Me quité un ratito Los guantes Igual me desinfecté Las manos Porque los guantes Los voy a ocupar Para pasarte El jaboncito ¿Vale? Tijeritas 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 Muy bien Tijeritas 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 Ya con casi suficiente Tampocas Tijeritas 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 Ya está Bueno Ahora Vamos a pasar Voy a colocarme los guantes Para hacerlo del jaboncito Y ya pasar con El jabón Aquí está El jabón Lo que es especial Para la zona Ok Vamos a usar Vamos a hacer así La espumita Y vamos a aplicar Eso Eso Genial Aplicamos 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 Y un poco más No es necesario Tanto Pero Es que esto hace Es que esto hace Especial Espuma Perfecto Ya con el jabón Ya con el jabóncito Aplicado Nuevamente Me quito los guantes Porque ya son sucios Obviamente Igual Manitos Inactados Como siempre ¿Vale? Voy a pasarte A hacerte El diseño ¿Estás Preparada? Sí Perfecto A ver Vamos a comenzar De acá Vamos a comenzar Primero Eso Vamos a hacer La brasilera Es que si una vez Tiene como vergüenza Hablar estas cosas Pero es que Todo esto Es súper normal Lamentablemente Hoy en día No lo toman así Y Está Perfecto Muy bien Ok Ya va quedando De por acá Falta poquito Y de por acá también A ver Eso Excelente Y eso se ve súper lindo Cada vez queremos usar Como bikinis Se ve espectacular Este diseño Sobre todo Y ya sabes Que huele súper Importante Tener los pelitos O sea Ya que los protege Muchísimo Así es Así que esto De vez en cuando Yo te lo recomiendo Ya vamos Casi casi Terminando Listo Este ya No sirve Ok No sirve Ok Voy a pasar Nuevamente A aplicar Agüita Y con otra Tovallita Voy a quitar El jaboncito Y los Pelitos Que puedan haber Quedado Vale Eso Limpiamos Y le va a encantar Y le va a encantar A tu novio Créeme que sí Le va a encantar Muy bien Muy bien Ahora Déjame Déjame Te voy a quitar Los pelitos 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 Que quedaron Por ahí Con una de nuestras Brochitas Especiales Vale Brochita 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 Vamos a quitar Todos los pelitos Así como Cuando te corté El cabello Igual Aquí van Que quitar Todos los pelitos Porque Luego se puede Crear una infección O algo así No queremos eso Genial Listo Vale Déjame Ahora te voy a Aplicar Un poco De talquito Para que no se Tirrite Ni nada La zona Sí Vale Vale A ver Vamos a aplicar El telquito Telquito Ay Súper Falecito Con el telquito Listo Ahora Tito Puchaina Está lista Déjame Te voy a Aplicar Unos brillitos Es que sí O sea Tiene que quedar Perfecta Es que La base Entonces Mira Justo Tengo Esto Para Ti Son unos brillitos Especialmente Es para La puchaina Dale Vamos a Vamos a aplicar Por acá Excelente Ahora sí Ya Ya está Bueno Eso sería Todo Mi corazón Tengo algo más Que te pueda Llevar ¿Quieres? ¿Quieres que te venda Un telquito? Claro Sí Ahí no lo podemos Vender Entonces Eso sería Todo Bueno Sí Espero Buenas Pronto Así porque Ya sabes Amiga Trabajo Trabajo Y yo Mientras Más Puchainas Tenga acá Mi consultorio Mejor Más Tinerito Hago Así es Bueno Cuídate Mucho Nos vemos Pronto Yo me voy a aplicar Un poquito El aire Porque Ya ahorita Saca que Se la gasta El paciente Y te van a gastar Súper linda Para tener Otra potencia Así que Ya nos vemos Pronto Bye Los perros Están Pronto Pronto Oye Si escuchan perritos Siempre En mis videos O de vez en cuando Son perros De la calle Son perritos Que o sea Donde yo vivo Los perritos No tienen Como una casa Yo de todo corazón No saben cuando Quisiera poder adoptar Un perrito Pero mi casa Es Súper Súper Pequeñita Es por eso Que casi siempre Se escucha Casi todo Y bueno Pero es igual Cada que puedo Le doy comidita Le doy cosas Y así Pero ellos pues Ladran Porque hay personas En la calle Y así Así que bueno Hola Acá todos Apoyamos con los perritos Es como Perritos Desde el barrio Y así Saben No sé si me explico Así que bueno Cuídense Mucho Miren Están Limpulados Para la gente Que me pregunta Es el Lifter Gloss De Maybelline No es publicidad Pero Hace un tiempo Me preguntaban Que las usa Y estas son las nuevas Que Ando ocupando Y así queda Pero yo lo mezclo Con otro Porque está un poquitito Clarito Para mí Lo mezclo Con este Espero que les haya gustado Ese video de la Puchaina Lo con todo El fin De entretener Y hacer reír Y hacer relajar Perdón Y también reír Así que bueno Nos vemos en un próximo videíto Si quieren Si quieren hacer temáticas Diferentes Fuera de lo que Ustedes ya suelen Ver en ICBR Deben salir en los comentarios Como que no sé Marías De que No sé De De Totora Pero Totora Cute No sé Temáticas raras Deben salir en los comentarios Ahora sí Nos vemos en un próximo video Y no olvides suscribirte Si antes Terminar de ver este videíto Bye Bye